Hola y bienvenidos a Tu Acuario en Casa. Hoy hablaremos sobre un tema que puede despertar cierta polémica entre los acuaristas más puristas, pero que considero relevante a la hora de decidir qué cantidad de peces es la adecuada para nuestros acuarios. Mi intención es romper este paradigma arraigado por años y darte las verdaderas pautas a seguir para que puedas tener una población de peces próspera y saludable. Así que, acompáñame. En líneas generales la población de un acuario está determinada principalmente por la cantidad y tamaño de los peces que habitan en él. Normalmente los que empiezan en el acuarismo comienzan por introducir peces siguiendo la regla de 2 y hasta 4 litros de agua por centímetro de pez que les recomendaron en la tienda. Si bien esta es una estimación generalmente válida, particularmente no la considero precisa. Esta regla puede ser útil para los acuaristas que estén comenzando, pero no está fundamentada en hechos concretos y medibles, ya que sólo toma en consideración el tamaño de las especies, pero no los demás factores que conforman el ecosistema y que veremos más adelante. Desde los que comienzan en este hobby hasta los acuaristas más avanzados, existe en todos nosotros ese impulso de agregar unos cuantos peces más en el tanque, especialmente cuando todo ha ido muy bien durante un tiempo. En mis años de experiencia me he encontrado con numerosas reglas que muchas veces nos impiden el tener un acuario tal cual como lo deseamos. En este caso me refiero a la cantidad razonable de peces que podamos albergar en él. Aún no he encontrado estudio alguno que plantee con fundamento científico una regla exacta de cuántos peces podamos tener en un acuario. Todas se basan en opiniones variadas, estimaciones a priori y tradición. La verdad es que es casi imposible determinar a ciencia cierta la cantidad de peces que podamos mantener, ya que ella depende del volumen neto del agua del acuario, la cantidad de alimento que suministramos, la cantidad de oxígeno y minerales disueltos en el agua, la temperatura, la capacidad filtrante que posee el acuario y hasta si el acuario es plantado o no. Todas estas son condiciones que bien pudiéramos controlar, pero existen otras que dependen de cada especie, como el tamaño del pez, los desechos orgánicos que generan en base a sus diferencias metabólicas, la compatibilidad de parámetros y el comportamiento entre las diferentes especies. Siempre he pensado que no existe una única regla a seguir en el acuarismo, pues cada acuario se sustenta bajo diferentes condiciones y no existen dos acuarios iguales. Todos estos factores varían de uno a otro, por lo tanto, lo que nos debe dictar las pautas a seguir es la lógica, la observación y la experiencia. Bien, si estás comenzando con tu nuevo acuario, estarás pensando que son demasiados factores para decidir cuántos peces puedes tener en él. Además, seguramente al principio no contarás con los elementos de medición para conocer en qué estado se encuentra el agua, de lo que ya he hablado en vídeos anteriores, por lo que vamos a dejar de lado por ahora todos estos factores y centrarnos en los tres más importantes que sí puedes controlar fácilmente. La oxigenación. Los peces requieren de niveles adecuados de oxígeno para vivir. Cuantos más peces haya en el acuario, más oxígeno debemos suministrar. Pero los peces no son los únicos consumidores de oxígeno en un acuario. Las bacterias también consumen una gran parte del oxígeno. A medida que aumenta el número de peces, hay más amoníaco que oxidar, más desechos y requerirá más bacterias para procesarlas. Debemos tomar en cuenta la superficie del acuario en función del área para el intercambio de gases. En general, se considera que un pez requiere entre 5 y 10 miligramos por litro o partes por millón de oxígeno disuelto en el agua para crecer y prosperar. Un acuario de 50 centímetros de largo por 15 centímetros de ancho y 50 de profundidad contiene los mismos 37 litros que un acuario de 50 por 30 por 25. Pero el área de intercambio de gases en la superficie del primero es la mitad del segundo, lo que equivale a que habrá menos oxígeno para compartir entre la cantidad de peces y el resto de los habitantes. Además que el espacio para moverse es mucho menor. Si notamos que los peces nadan en la superficie, presentan una respiración acelerada, nadan con menos vigor, comen con menos frecuencia o están cerca de fuentes de oxígeno, deberemos aumentar la oxigenación mediante bombas de aire y piedras difusoras, o bien aumentar el caudal de filtración, incrementar el número de plantas vivas, retirar cualquier organismo muerto, disminuir la temperatura a niveles seguros para las especies y reducir la alimentación. Es buena práctica contar también con un respaldo de oxígeno en caso de una falla eléctrica. Si se corta la electricidad en un acuario muy abastecido, los peces pueden morir por falta de oxígeno en pocas horas. Siempre es una buena idea tener algún tipo de aireación con un suministro de energía ininterrumpida, como un UPS o inverter, para cualquier acuario con una población considerable de peces. Filtración. Una cantidad apreciable de peces generará una alta carga de desechos orgánicos, que irán a parar a la columna de agua. Agregar demasiados peces o peces demasiado grandes al principio puede sobrecargar el filtro y perjudicar gravemente a los peces. Además, tenemos que darle tiempo al acuario para que desarrolle la cantidad de bacterias necesarias para reducir la carga de amonia, nitritos y nitrato. Lo más importante de un filtro es la capacidad de éste para que pueda manejar la carga biológica, así como el volumen de agua por hora que pueda filtrar. La recomendación es que éste tenga al menos una capacidad filtrante de cinco veces el volumen neto de agua del tanque. Sea cualquier filtro que elijas, asegúrate que tenga una buena capacidad para almacenar medios de filtración biológica y mecánica. Mantener constante el caudal de filtración es importante, ya que eso nos garantiza el volumen adecuado de filtración por hora. Solo si notamos que disminuye, debemos realizar una limpieza superficial de los medios de filtración biológica, con la misma agua del acuario, para mantener la mayor cantidad de bacterias benéficas indispensables para procesar los compuestos nitrogenados. Cambios parciales de agua. En un acuario con una población considerable de peces, la acumulación de desechos y contaminantes es más rápida que en un acuario con una población más pequeña. Por lo tanto, los cambios de agua son aún más importantes para mantener la salud de los peces y el acuario. El agua limpia y fresca proporciona a los peces el oxígeno, los nutrientes y los minerales que necesitan para prosperar. Además de reducir a niveles seguros la carga de compuestos nitrogenados, la frecuencia con la que se debe realizar los cambios de agua dependerá de factores como el tamaño del acuario, la población de peces, el tipo de filtro y la alimentación. En general, en un acuario con una considerable cantidad de peces, se recomienda realizar cambios de agua parciales del 25 al 30 por ciento cada semana. Si observa signos de problemas en los peces o el acuario, como el estrés, enfermedad o turbidez del agua, es posible que necesite realizar cambios de agua más frecuentes. La calidad del agua de reposición es tan importante como la del agua que se retira. El agua de reposición debe estar a la misma temperatura y pH del agua del acuario. También debe estar libre de cloro y otros contaminantes. Antes de efectuar el cambio de agua, realiza una limpieza de los vidrios y elimina los desechos sólidos del sustrato, como hojas muertas, resto de comida y heces. Por último, si eres nuevo en la cría de peces, es mejor que mantengas una población de peces no por la cantidad de ellos, sino por su comportamiento y la claridad del agua. Agrega poco a poco los peces y vigila su conducta. Si notas que los peces están estresados, presentan signos de agresión o el agua comienza a tornarse turbia, no agregues más peces. Mide la cantidad de peces según la salud del tanque y el comportamiento de los mismos. Bien, estoy seguro que si sigues estos consejos, que son los más críticos y determinantes para la buena calidad del agua y la interacción entre los peces, podrás conservar y mantener con éxito un acuario con una mayor cantidad de ellos. Cada uno de nosotros debe determinar el nivel de esfuerzo que está dispuesto a dedicarle y ajustarlo a la población de peces que deseamos tener, pero sin exagerar. Esto dará como resultado peces más sanos y un mayor disfrute de tu acuario. Si te gustó esta información, te agradezco el que dejes un like, la compartas con aquellos que como tú disfrutan este apasionante hobby y nos vemos en el próximo vídeo.